hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá hoy que vamos a hacer hoy vamos a hacer un plato típico tradicional de la cocina española mediterránea se trata de la escalivada y es un plato que viene de la mamá de la abuela es muy muy típico de la zona de cataluña levante también en algunas zonas de aragón se come mucho en las islas baleares y forma parte de la gastronomía catalana la escalivada el nombre de escalivada viene del verbo escaldar que significa asar a las brasas y en este caso no vamos a asar a las brasas sino que lo vamos a hacer al horno básicamente son verduras al horno que luego vais a ir viendo el proceso lo rico que queda por favor y sin más los ingredientes que vais a necesitar son 2 pimientos verdes 2 tomates un pimiento rojo una berenjena una cebollita dos dientes de ajo aceitito de oliva virgen extra vinagre luego vamos a hacerle una vinagreta y sal vale así que nada el vídeo promete veréis qué cosa más rica más sana más natural comenzamos bueno primer paso ponemos las verduritas en la bandeja veréis qué receta más sencilla hoy de verdad es que no tiene ninguna complicación y súper sana y rica por eso la comparto vale y lo que vamos a hacer con la cebolla es limpiarla cortarle esto cortarle esto de aquí quitarle la primera capa y la vamos a envolver en papel de orillo y la vamos a poner en nuestra bandeja así que procedo a ello bueno cebolla limpia la hemos envuelto en papel de plata o papel de orillo como le llaméis y ahora muy fácil lo que vamos a hacer simplemente vamos a ponerle sal a nuestras verduras le vamos a poner un chorrito un buen chorro de aceite de oliva que lo tengo por aquí aceite de oliva virgen extra así vamos a ponerle su chorrito de aceite que no falte que rico ñam ñam vale y nada simplemente primero el aceite y luego la sal si no no se queda la sal pegada y ahora le damos la vuelta a las verduras y vamos a ponerle aceite y sal por el otro lado ahí se me ha olvidado la cebolla bueno es igual ahora le le pongo y nada y vamos ya preparando el horno fijaros qué plato más sencillo el horno que lo tengo por aquí ya y vamos a ponerlo lo aconsejable dependiendo de cada horno no pero a 200 grados dependiendo del calor ojo no se os quemen las verduras yo voy a ponerlo a 200 un poquito menos a 180 durante 45 minutos vale así que nada voy salando poniendo el aceite y vamos a meter nuestro plato de verdura al horno bueno ya tenemos nuestras verduritas en el horno consejo recomendaciones tips para hacerle escalivada y que salga rico y no se os queme yo en este caso son 45 minutos lo pongo cada 15 minutos con el temporizador para que se pare y le doy una vueltecita a lo que es la berenjena el pimiento el tomate otros 15 minutos le doy otra vueltecita y así se hace uniforme por todo así que nada procedo y ya os voy contando vale bueno chicos y chicas ya han pasado los 45 minutos ya tenemos asado nuestro tomate nuestra berenjena pimiento rojo pimiento verde y nuestra cebolla paso siguiente cogéis y preparáis vamos a quitarle la piel a nuestras verduras asadas entonces es bueno que se aprovechen los jugos por lo tanto he puesto este colador y he puesto este bol le vamos a ir quitando a cada cosa la piel y el caldito sobrante por eso pongo esto así lo vamos a guardar así que procedo a ello y ya os enseño chicos y chicas así va quedando nuestra escalivada simplemente es quitarle el pellejo le quitáis las pepitas os armáis de paciencia y lo vamos poniendo en una fuentecita el pimiento rojo a tiras el tomate pimiento verde y bueno sigo con la berenjena y me falta la cebollita lo preparamos todo lo cortamos a tiritas y lo vamos poniendo en la bandejita chicos pues después de cortar y pelar todos los ingredientes quitarle las pepitas y cortarlo a tiras lo hemos puesto así y ahora el siguiente paso es agregarle el caldito que teníamos cuando hemos limpiado las verduras además vamos a aprovechar el caldito de la bandeja del horno y también se lo vamos a echar por encima porque aquí está lo rico y todos los jugos de las verduras así que aprovechamos bien esto y se lo vamos a echar por encima y ahora procedemos a hacer la vinagreta y a picarle un ajito bueno vamos a hacer la salsa vinagreta en el mismo bol que nos sobra un poquito de caldo y aquí vamos a ponerle pues muy fácil la salsa vinagreta no tiene mucho misterio un buen chorro de aceite de oliva virgen extra vamos a ponerle un chorrito de vinagre en este caso el que más os guste yo tengo vinagre balsámico de módena vamos a ponerle también un puñadito de sal por aquí vale y bueno si queréis echarle pimienta pimienta y nada lo que vamos a hacer es emulsionar los ingredientes para hacer esta rica salsa vinagreta y se lo vamos a zampar a nuestras verduras a nuestra escalivada la traca final para esta escalivada chicos y chicas cogéis un par de dientes de ajo se lo picáis finito y se lo vamos a echar por encima nuestra escalivada y nada ya os cuento el final bueno y hemos llegado hasta el final así quedó nuestra rica escalivada chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo la receta es una receta sana sencilla saludable de las de toda la vida de la cocina de la mamá y bueno si te ha gustado ya sabes dale like mano para arriba suscríbete al canal para que no te pierdas nada déjame abajo tus comentarios si la haces vale y también te invito a seguirme por instagram que estoy como ángeles en la red y ahí me vais a conocer un poquito más personalmente todos los seguidores del canal mi día a día y demás así que nada la podéis servir fría la podemos poner en la nevera o un poquito templada y en la zona de cataluña se suele poner encima de una torrada o pan tostado y también se le puede añadir como guarnición a carnes pescados o incluso una tostada y ponerle encima le queda muy bien unas anchoitas o unos cachitos de bacalao así que nada espero que os haya gustado mucho nos vemos siguiente vídeo adiós